Gracias a su libre, perfecto es tu amor Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz Tu vida viste ahí, ahora libre estoy Oh, 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 oh Estoy contento porque yo tengo la vida La vida eterna que Jesucristo me dio Corre, corre en su presencia Cándale con gozo al Señor Y corre, corre, corre en su presencia Cándale con gozo al Señor Jesús ¡A su nombre! 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 ¡Levanta tu voz! ¡Levanta tu voz! ¡Levanta tu corazón! ¡Levanta tu corazón! ¡Dáselo todo a Él! ¡Dáselo todo! ¡Levanta tu corazón! ¡Dáselo todo! ¡Dáselo todo! ¡Bendito! ¡Dáselo todo! Glorioso eres, glorioso eres tú, glorioso, glorioso, poderoso, poderoso Dios, verdísimo. Al�m. Gloria, 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 gloria. Sí, verlo. Grite tu vida, hermano, grite tu vida, el poderoso. Santo, 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 solo tú eres Santo Glorioso